Y vamos a ver la cultura ecuatoriana, y que viva el Ecuador, vamos a ver, vamos a ver la gente linda que está siendo presidente, que viva el Ecuador, no se escucha que viva el Ecuador. Y también le vamos a darle a conocer, y estamos listos, la danza Fuerza y Esperanza Guadalupe, a ver si no, y estamos listos. Fuerza y Esperanza Guadalupe 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 Fuerza y Esperanza Guadalupe